Sacalequi viene para Estrada, este alcanza a jugar, ese balón para Pereira, Pereira devuelve para Estrada, Estrada para Julio, pase que viene para Cabanague, ya está picándose ahí, por atrás viene llegando D'Alessandro, pelota para D'Alessandro, el despeje de Berón, va a ser recogido ese balón sobre la derecha por Diego Armando, le trae Barrado para arriba, Barrado que la va soltando para D'Alessandro, le tira a Estrada, solo D'Alessandro, va a ir a estar en área, le hizo Berujo D'Alessandro, volvió a engancharle, que no le surra, ¡qué golazo Dios! ¡qué golazo! ¡gol! El real play no veo, no veo, no veo nada, no veo nada, me he quedado ciego ante tanta belleza, un gol impresionante, no va a Elessandro, con esa surda mágica milagrosa, justo en el día en que se junta en 17 años y aquel gol histórico de Marabona en México, dale, dale, dale Sandro, con esa zurda que timilla, que se burla de vos, que por acá, que por allá, y le va a enganchar, y la colgo arriba contra el ángulo derecho donde duerme la araña, 35 minutos, River 3, gimnasia 0, dale, dale, dale Sandro. Si el de Cadenagui había sido magnífico, me pareció que nadie le quitaba la posibilidad del gol más lindo de la jornada, este es excepcional, es excepcional, más lindo todavía que el de Cadenagui, una capacidad que sacó tres marcas de encima, simplemente girando su cuerpo, la acomodó para su pierna izquierda, un golazo. Es verdad, 15 fechas que River no pierde, desde el 23 de febrero, cuando ve el gol de Nami le ganaba en el Monumental 1 a 0, y gimnasia la última vez que ganó en la cancha de River en el 96 2 a 1.